Que te niegues a querer, tienes frío y soy tu abrigo Solo tu amor me hace estremecer Te miro a los ojos y se eriza mi piel Solo tu amor me hace delinar Siento en tus brazos las ganas de amar Tu amor, tu amor, solo tu amor Sos la luz que me ilumina en mis noches de desveloz Como el sol de las mañanas que me entibies con un beso Y que cantando las aves lleguen hacia mi ventana Mensajeros confidentes anunciando que me amas Apartemos la razón, escucha tu corazón Ya no puedo comprender que te niegues a querer Tienes frío y soy tu abrigo Solo tu amor me hace estremecer Te miro a los ojos y se eriza mi piel Solo tu amor me hace delinar Siento en tus brazos las ganas de amar Solo tu amor me hace estremecer Te miro a los ojos y se eriza mi piel Solo tu amor me hace delinar Siento en tus brazos las ganas de amar Siento en tus brazos las ganas de amar Solo tu amor me hace estremecer Te miro a los ojos y se eriza mi piel Solo tu amor me hace delinar Siento en tus brazos las ganas de amar 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 Solo tu amor me hace delinar Solo tu amor es tu amor Solo tu amor es tu amor es tu amor Solo tu amor es tu amor es tu amor Sos la guía sos el puente Que me une a tu destino Sos la brújula en mi vida Que me lleva a tu camino Un camino que nos haga descubrir nuevos lugares, marcar nuestros propios pasos en la arena.